Bueno, ¿por qué hoy es más informativa la reunión? Hoy porque hemos palpado lo que nos han venido a decir los compañeros que funcionarios del Ministerio de Obras Públicas andan por las obras presionando a los compañeros para que firmen supuestamente una planilla en donde aceptan la propuesta que ya dijeron que no ellos. Están presionándolos para que firmen una aceptación a dicha propuesta de aumento salarial que no es lo que no satisface a ningún trabajador de Obras Públicas. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta era 500 pesos a partir de marzo y 1000 pesos a partir de mayo. Esa es la propuesta del Ministerio de Obras Públicas. No la aceptamos. ¿De esto se obliga a tener alguna reunión de conciliación obligatoria? Nosotros estamos en clena de conciliación obligatoria por lo que vemos por lo que vemos que están también violando esta negociación de la conciliación obligatoria presionando y de alguna manera esto es una práctica desleal de la patronal hacia nuestra organización. Los compañeros vinieron a decirnos por qué andaban estos señores del Ministerio con una planilla diciéndoles que firmen el acuerdo y con nosotros no hubo ningún acuerdo que nosotros ya habíamos acordado los 1500 cuando no es así porque estamos en plena conciliación obligatoria y la última audiencia es el día miércoles 26 y ya le dijimos que no. Y seguimos de la misma manera. Si no mejora la propuesta, nosotros no tenemos nada que hablar sobre la propuesta anterior. ¿Por qué creen que se hace esto? Esto creo que se hace justamente porque, lógicamente, nosotros somos los trabajadores de Obras Públicas y saben que la fuerza de Obras Públicas es el puntapiés inicial de toda la administración pública. Entonces, por eso quieren descomprimir para así sacar su provecho, ¿no? ¿A todo esto qué van a hacer desde el gremio? Nosotros vamos a respetar, en primer lugar, la ley como corresponde. Vamos a respetar la conciliación obligatoria que culmina el día miércoles. El día jueves vamos a hacer la asamblea y a partir de ese mismo día seguramente estaremos iniciando el plan de lucha. De no haber acuerdo, digamos. De no haber acuerdo, por supuesto. ¿Ustedes creen que están lejos del acuerdo? Y por las actitudes que están haciendo es lógico que estamos lejos porque si estamos en un diálogo para buscar un consenso, un acercamiento y ellos nos están haciendo esto por la espalda quiere decir que una daga, lógicamente, nos aleja más.